Se vienen promociones más que interesantes para el cuidado del cabello. De la mano de Geritage conversamos con Claudia Dávalos, pero antes de ver este material adelantamos saludo de cumpleaños para el próximo 30 de junio para Ana Laura Martínez, Lucy López, Valeria Piatoni y Alejandro Sárdenas. El alisado es bueno siempre y cuando se trabaje con un buen producto. Un buen producto tiene que estar libre de formol, no con un bajo porcentaje en formol, sino libre de formol. ¿Por qué? Porque hace mal a la salud, no tanto al cabello, sino a la salud. Al cabello puede dejarlo más duro, más rígido, sin vida, pero la salud cobra un precio bastante alto. Un buen alisado, ¿cómo deja el cabello? ¿Y cuánto dura? Un buen alisado te puede durar, depende de lo que vos le dediques de tiempo, porque es termoactivo. O sea, cada que te lavas la cabeza tenés que secarlo para darle calor y con el calor se vuelve a activar el producto para que el cabello siga alisado. Después depende del crecimiento y, bueno, la parte que está alisado sigue alisado. Es trabajar la parte que crece, así que hay personas que se hacen cada dos meses, cada seis, una vez al año, y se mantienen el cabello perfectamente con un shock de queratina o un botox, por ejemplo, para mantener hidratado el cabello. El cabello bien alisado tiene que ser elástico, tiene que ser flexible, digamos, no tiene que ser un cabello momificado como acartonado. Tiene que tener brillo y se puede realizar tinturas, reflejos o cualquier otro tipo de trabajo sin ningún inconveniente. Durante estos meses de junio y julio hay una linda promoción acá en Geritage. Sí, en Geritage estamos trabajando la promoción de alisado con el corte sin cargo durante el mes de junio y también vamos a trasladar al mes de julio la misma promoción, porque la gente me pidió para julio, hay gente que le va a tocar hacerse en julio el alisado y, bueno, entonces vamos a extender en julio. Pero no es la única promoción que tienen. Y en Geritage siempre tratamos de tener promociones. Una de las promociones vigentes es el botox, encerado o shock de queratina que están en 200 pesos cualquiera de los tres tratamientos.